Es natural, ¿no es cierto?, que los retadores... Bueno, pero no todo fue tan serio, el debate también tuvo anécdotas. Veamos. Fue protagonizada por el independiente Tomás Jocelyn Holt, ¿Quién? ¡Está bu cuestión! Y la corte de apelación de Ficlero admisible, el recurso de protección presentado por un grupo de liceos, veamos. Fue un recurso.